Está complicado el asunto. Bueno, hay una situación con relación al juego de Águilas Elisei, que es una serie de exhibición. Siempre uno repite esto para el público que se motive, pero a este momento, a este momento, hay una diferencia con relación a los organizadores y las exigencias de los dos equipos. Los equipos quieren viajar en aviones diferentes, lo dijimos aquí... ¿Y por qué tienen que viajar en aviones diferentes? Quieren aviones diferentes, quieren hoteles diferentes. Pero ellos no se soportan, ¿eh? No se pueden ver. Claro, claro que sí, son amigos, pero son parte... Hay otras exigencias, no es que se vaya a posponer, pero hasta el momento es un tema que está sobre la mesa y a este momento todavía no ha sido, ¿verdad? Todavía no hay una respuesta por parte de los organizadores, pero la serie va. De hecho, ya se sabe el precio de las boletas, rondan entre 40 dólares y 200 dólares. ¿Cómo tú te lo encuentras bien? La más barata, 40, la más cara, 200. ¿Tú te lo encuentras bien el precio? ¿Está asequible? Sí, porque se hace una inversión grande. Se dice que la inversión es de 6 millones de dólares. Llevar estos dos equipos a la ciudad de Nueva York, a los organizadores, le va a costar 6 millones de dólares porque incluye 425 mil dólares para cada equipo. Sin tirar una, más el 3% de las ganancias que genere ese partido. Pero, repetimos, hasta el momento hay una diferencia que no creo que vaya a poner en riesgo la serie, que será 10, 11 y 12 de noviembre. Pero los organizadores todavía no tienen una respuesta a las águilas y al licenciado. No, pero que dejen eso, que dejen ese show de que aviones separados, que se estén separados. Vamos a, que tienen que tratar de pensar en aquellos dominicanos que están en el exterior, que quieren disfrutar de ese juego en ese estadio. Y ha habido quejas por parte del público, mi querida Nelfa, porque esos partidos no son oficiales para la temporada. Es decir, son partidos de exhibición. Uno apuesta de que estos muchachos, como profesionales, van a dar lo mejor de sí, pero lo interesante hubiese sido que el partido tuviera más sentido y que ganarlo o perderlo, pues, la valía que tiene. Bueno, porque dejen ese show y ese relajo y se pongan para su juego, que en noviembre la gente lo está esperando. Gracias. 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 Gracias.